Las autocaravanas se han convertido en una de las formas favoritas de viajar para muchos españoles. Sin embargo, te podrían poner alguna multa que tal vez desconozcas. Lo más habitual son las multas por aparcamiento indebido en autocaravana, ya que el Reglamento General de Circulación establece que la parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por ordenanza municipal y podrán adoptarse las medidas para evitar el entorpecimiento del tráfico. Otra sanción surge de la diferencia entre pernoctar o acampar. Pernoctar es dormir dentro de una autocaravana o furgoneta camper. En principio, no deberías tener problema por pernoctar en la caravana si no existe un aviso de prohibición expreso y no sacamos ningún elemento fuera del vehículo. Y es que la acampada está prácticamente prohibida en casi toda España, a consecuencia de las diferentes normativas de ayuntamientos y comunidades autónomas. En este caso, las sanciones. Si nuestro destino es una playa, las multas dependen de la ley de costas. Otra sanción común es el exceso de velocidad. No se deben superar los límites establecidos de 120 km hora en autopistas y autovías y de 90 km hora en carreteras convencionales, siempre que el vehículo no supere los 3.500 kilos.